¿Cómo estás Claudio? Bien, te veo muy bien. Bueno, muchas gracias. Te veo muy bien, parece... Planeta Unión parece el gobierno de Macri. Los que gobierna engordan y los oposición adelgazamos. ¿Te acordás la famosa frase de El Pachino en El Padrino 3? Yo me quiero salir pero me vuelven a meter. Bueno, ya veremos en otro capítulo de Unión. Bien, la cuestión de este momento de crisis económica y social con la cláusula gatillo como polémica. ¿Qué pensás vos? ¿Qué punto de partida debería ser? Siempre decía Alberto Magui, el que dirige conduce y tiene que atemperar los ánimos, por supuesto, de las bases. Ahora, ¿cómo se hace como dirigente para atemperar los ánimos de las bases en momentos donde hay algunas definiciones que llaman la atención de que después del 10 de diciembre podría haber un fin de la cláusula gatillo? Mirá, a ver, vamos por parte. Porque creo que plantearlo solo con el tema de la cláusula gatillo es un error. Miramos una foto y no el contexto histórico y toda la película. Con vos hemos hablado muchas veces, con otros medios también. Ahora, el 17 de agosto se cumplió un año de la solicitada que hizo FESTRAN al gobierno de la provincia, a los legisladores y a los intendentes advirtiendo de esta situación y de la necesidad de encontrar mecanismos alternativos para evitar la crisis que estamos pasando. Nosotros fuimos muy opositores a la firma del pacto fiscal y creo que también a vos te consta que el propio presidente de la Cámara de Diputados dijo que era extorsivo. El gobernador justificó gran parte de la firma del pacto fiscal en términos de que el gobierno nacional iba a pagarle la deuda a Santa Fe. Nosotros nos opusimos al pacto fiscal, nos opusimos a la aprobación de la legislatura porque los resultados eran dos. Uno era consolidar un modelo económico y social que abrió las puertas al Fondo Monetario Internacional, firmado por los gobernadores de provincia, aprobado por los legisladores nacionales y responsable de la situación que vivimos los argentinos, fundamentalmente en lo que tiene que ver con las arcas públicas, porque era lógico que después de la reforma previsional y con el pacto fiscal iba a haber un profundo deterioro de las condiciones económicas que llevaron, por supuesto, a una caída del proceso económico, a un incremento de la desocupación, de la pobreza, y eso impacta rápidamente sobre los ingresos públicos y esto es lo que ocurrió. Bueno, lamentablemente todas las propuestas que nosotros estuvimos haciendo, ninguna de ellas fue tomada en serio o a ninguno le interesó, pero bueno, hoy estamos en esta situación donde no podemos permitir que nos vengan a decir que le pasó lo que nosotros le dijimos que le iba a pasar y que ahora no pueden pagar la cláusula gatillo. En el caso del sector municipal, la clave fue, porque lamentablemente si había una situación muy especial con la ciudad de Santa Fe que no cumplió con la cláusula gatillo en el año 2018, entonces nosotros queríamos asegurar que todos los trabajadores tuvieran la garantía de que cumplieran con esa cláusula y el tema más importante para nosotros fue la cláusula gatillo, pero también no condicionarla a los recursos. Y el motivo por el cual los intendentes aceptaron firmar eso es porque nosotros le dijimos que para evitar llegar a esta situación había que tomar medidas y que si ellos no la tomaban no era responsabilidad a los trabajadores municipales. Entonces hoy estamos conversando con algunos funcionarios dejando claro esto, no vamos a aceptar la revisión de la cláusula gatillo y la forma de pago y seguiremos insistiendo en la necesidad de encontrar mecanismos de asistencia que permitan transitar esta crisis tan pesada que estamos viviendo, no solamente los trabajadores municipales. En el sector nuestro recién empieza a aparecer. Hago la pregunta, a ver, yo creo que Lifshin no va a torcer la decisión de seguir con la cláusula gatillo hasta el 10 de diciembre. Ahora, ¿pensás vos que es de discusión inmediata después del 10 de diciembre lo de la cláusula gatillo, como dijo Rubén Micli? Yo no sé si es inmediato, nosotros iniciamos la discusión con Festranti en la tradición de pedir paritaria en el mes de enero, pero iniciamos la discusión en febrero-marzo de la política salarial. Ahora, hay muchas cosas que ver, pero yo creo que la cláusula gatillo, ir contra la cláusula gatillo es aplicar las políticas de ajuste que nos llevaron a la situación que vive la Argentina. Porque si vamos a seguir buscando los problemas en el salario y en la actividad económica de cada pueblo o ciudad de nuestra provincia, estamos aplicando la justicia. O sea, ¿vos le recomendarías al futuro gobierno, a Perotti, que no toque la cláusula gatillo? En realidad, a mí me tocó ser parte del gobierno de Néstor Kirchner, donde el objetivo era que los salarios estuvieran por encima de la inflación. Y lo logramos, y lo logramos en el sector municipal, muy por encima. Y además, encima de la inflación del Congreso, de los institutos provinciales, de la que quiera, supimos obtener salarios por encima de la inflación. Y los recursos de las provincias y de los municipios iban por arriba de la inflación también. Que es lo que nos permitió sostener una negociación colectiva muy importante y un mejoramiento sustancial de los salarios de los trabajadores municipales, que siempre fueron de los peores. Pero repito, digamos, una mesa del Consejo Económico Social, donde participen patronal, empleados públicos, por supuesto, municipales, docentes, los sectores productivos y el futuro gobernador Perotti. En esa mesa, ¿cómo se afronta el después del 10 de diciembre? Sobre todo teniendo en cuenta que el que hoy se propone como favorito a ganar las elecciones a nivel nacional, dice que van a ser los dos ganos más difíciles de todo. No, no, va a ganar las elecciones, no es el favorito. Está claro que va a ser presidente de los argentinos. Pero bueno... O sea, para vos el resultado opuesto. Sí, todo, obviamente. Lo que creo es que todavía hay cosas por hacer. A mí me parece que no es responsable empezar a mirar los que vienen si no resolver los problemas que tenemos hoy. Por eso nosotros le hemos planteado al gobernador, se lo hemos planteado a los legisladores, de la necesidad de que el Fondo de Obras Menores se utilice en un 100%, no en un 50%, porque no es una novedad al 50%, en varios años que se viene aplicando. En este momento, donde la crisis es muy importante respecto de otros años, es imprescindible que se use el 100% del fondo en aquellos lugares que no se puede pagar, por un lado. Sí, y un pedido a gritos de todos los presidentes comunales e intendentes, ¿no? Algunos interlocutores, legisladores que utilizamos... El tema es que algunos son bastante demagogos. Este caso de José Corral. Porque en un momento dado se comía a los chicos crudos y pretendía, digamos, tener fondos nacionales que, con horas paralizadas, no llegó un mango, digamos, a nivel del gobierno central. Y ser el empleado en vez de McDonald's, digamos, hoy no le conviene, ¿no? Lamentablemente muchos compañeros nuestros pagaron esa situación porque se tomó un crédito del salario de los trabajadores. No cumpliendo con el pago de la cláusula gatillo. Y con un importante atraso en el pago de los... Con dos meses de atraso en el pago de cumplimiento de los salarios. La verdad que eso parece haber financiado... Pero dejemos de lado la situación particular de la Ciudad de Santa Fe. Vamos a hablar en términos generales. Cuando nosotros dijimos, tuvimos interlocución con algunos legisladores para ver cómo venía la mano, sobre todo con gente que es del interior, que conoce el funcionamiento de las comunas, estaba muy enojado con el gobierno de la provincia. Nos dijeron que no querían pagar los costos solamente el Senado o los legisladores, porque el gobierno de la provincia había destinado el 80% de la asistencia financiera a Rosario y el 20% del resto, y por eso el resto de los municipios estaban en esa situación. Entonces, frente a eso, lo que nosotros decimos es que estamos necesitando una mesa de diálogo para resolver los problemas institucionales. Yo creo que... ¿La debe convocar Lipschit? La debe convocar. Yo creo que tienen que pedirlo los intendentes también. Apoyo claramente la decisión. Porque, a ver, ¿cómo es el proceso? El proceso fue pacto fiscal, caída de la actividad económica, reducción de aproximadamente un 10% de las transferencias nacionales a las provincias y a los municipios, eliminación del Fondo Federal Solidario, y ahora una promesa de campaña que no tiene efectos reales sobre el bolsillo de los sectores populares que van a pagar la provincia y los municipios. Esto lo tenemos que frenar. Yo estoy muy de acuerdo con que el gobernador... Y con respecto a los endeudamientos, digamos que están latentes, Lipschit dio una definición de que estos son de ejecución del próximo gobierno. ¿Qué cosa? Son cercanos, digamos, a 450 millones de dólares aproximadamente entre la agencia francesa y otros endeudamientos que están vulnerando la legislatura. ¿Vos pensás que, con ese antecedente que acabo de relatar antes, digamos, con Borla, que se utilizó en el año 2002 en la época de Reutemann, ¿es posible que parte de ese financiamiento, que ya está aprobado, digamos, que es una cuestión de decisión política, se pueda utilizar para la emergencia social, gastos corrientes, para poder paliar la situación? Yo creo que eso tiene que ser parte de un consenso a nivel nacional. Si bien es cierto que la provincia de Santa Fe, en general, y durante mucho tiempo, no solamente durante los gobiernos de los últimos gobiernos socialistas, sino también durante la gestión de Reutemann y de Obey, en relación a otras situaciones provinciales, ha sido bastante equilibrada. No puedo confirmar, pero tengo entendido que la deuda que tiene la provincia de Santa Fe es un peso de cada tres que le deben, por lo tanto, la situación de deuda no estaría tan complicada. Pero a mí me pasó en el 2001, con los funcionarios provinciales, que decíamos, no, los municipios están casi en cesación de pago. No, es una barbaridad, sos un irresponsable, después terminamos en una crisis de default. Entonces, me parece que muchas cosas, nosotros tenemos mucha voluntad como dirigentes, pero hay situaciones que están fuera de control. Yo creo que el gobierno nacional está haciendo lo que vino a hacer, no es que se le chocó la calesita, ni que se le escapó la tortuga, sino que ha favorecido estrictamente a los sectores que hoy deberían estar haciendo el esfuerzo para parar la crisis, y lo ha favorecido claramente, a los exportadores, a los sectores energéticos. Acá hay gente que se favoreció, los dolarizados, se favorecieron, a costa del sufrimiento, del conjunto, del trabajador. O sea, no descartás, en una posición personal, ¿no? No, 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 no es una posición, te puedo demostrar que es así. Pero te digo, no descartás que ese endeudamiento que existe se puede utilizar en parte para paliar estos años, sobre todo, que viene difícil para las arcas de la provincia. Depende de donde salga, sí. A ver, los organismos financieros, como el caso del Banco Mundial, o el Banco de Desarrollo, que depende de Naciones Unidas, tienen la obligación de aportar recursos y créditos para el cumplimiento de los objetivos del milenio, los objetivos 2030. O sea, internacionalmente eso está aceptado. Lo que no está aceptado es técnicamente desde el punto de vista liberal, ¿no? Los liberales no van a aceptar que parte del crédito sea destinado a gastos corrientes, eso es una cosa, pero en realidad, cuando hablamos de gastos corrientes, como con los salarios. ¿Te imaginas que, bueno, estaba acá el senador por San Justo, ¿te imaginas la importancia que tienen los sueldos de los trabajadores municipales en el comercio de San Justo? Es una forma de poner dinero también en los... Poner dinero en el bolsillo... Claro, directamente. Es directamente... Va directamente. Ahí el de San Justo no se viene a... No se va a Isier Rosario, hombre, ¿no? Entonces, también hay que verlo de esa perspectiva. Y ahí es donde hay que cambiar la óptica de la visión política, ¿no? Ahora, yo, sinceramente, lo que estamos haciendo es tratar de salir de la coyuntura. Porque la verdad es que tenemos mucho temor de lo que pueda pasar en la Argentina, ¿no? Lo que es estas corridas, la no intervención del banco, el fondo que va y que viene, bueno, si los compromisos en materia... ¿No fue un error de Alberto Fernández haber refrendado ese dólar a 60? Mirá, yo lo que creo que fue un exceso de responsabilidad. Porque volvió a creer en Macri, me parece que fue... El error fue creer en Macri en la llamada telefónica, en ayudarme porque esto se va a la mierda, y al otro día le metí una plaza queriendo ahorcar a la yegua, ¿viste? Eso no se hace en política. Y Fernández hizo un esfuerzo para contener esta corrida cambiaria y estos están descelebrados. La última. La figura de María Eugenia Bielsa suena... Digo, suena, como dicen los chicos, ¿no? Se menciona como parte del gabinete de Alberto Fernández. ¿Es preferible tenerla en el territorio, como se dice políticamente, seguir manteniéndola en la provincia de Santa Fe y sobre todo a fuego lento para el 2021 como candidata senadora? A ver, vos que fuiste uno de los estrategas de la campaña de ella. Sí. Que apoyaste, pusiste el cuerpo... Sí, sí, claro, claro. Digo, ¿qué preferirías vos? ¿Que tengas esa exposición dentro de un ministerio o parte del gabinete de Alberto Fernández o seguir manteniéndola... No, no, no. ...hasta vigente en la provincia de Santa Fe? No, no voy a ser... Es viable... A patítulo personal, digo. No, no, es viable hacer una especulación política, pero la verdad que creo que la gravedad del país hace que nosotros tengamos los mejores dirigentes a sacar el país de la situación en la que está. O sea, después vemos. Lo de María Eugenia nunca... Este... Digamos, ¿no? Nunca estuvo descartado. El propio Fernández dijo que le interesaba cuando estuvo en Santa Fe. Lo dijo públicamente en el acto, inclusive... Claro, claro, claro. Lo dijo en el acto, lo dijo varias veces y han mantenido reuniones y existen altas probabilidades que María Eugenia ocupe un ministerio muy importante en la Argentina porque es uno de los temas más graves que tenemos que es el tema de vivienda. Así que los santafesinos estamos muy contentos, más quienes apoyamos su candidatura, de que vaya a ser un aporte a las transformaciones que el país necesita para salir de la crisis en la que está. Sí, pero también... Después viene la elección 2021 que es la intermedia donde se elige el senador. Vemos, ahora hay que salir de... De la crisis. Ahora hay que salir de la crisis. Ahora hay que salir de... Nosotros teníamos, cuando hablamos con María Eugenia, un solo plan que era que el peronismo ganara la provincia, si lo podíamos hacer con ella mejor, pero que el peronismo ganara la provincia para cambiar y revertir ese proceso que ganaban los oficialismos y poder permitir lo que va a ocurrir ahora, que es el triunfo de Alberto Fernández y la importante conducción estratégica sin intervención en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Para vos ese es el tema, digamos, porque especulan que Cristina no habla como para no empiojar la situación. No quiero cometer un sincericidio, pero la situación de la Argentina es muy difícil. Va a haber situaciones no deseadas para poder cambiar las cosas y me parece que no hay por qué someter a Cristina en ese tipo de desgaste. Le dije la última, esta sí es la última. ¿Cómo pensás vos que va a ser el trato de la deuda que se tiene, la deuda histórica? O sea, Macri no pagó, bueno, Cristina no pagó tampoco la deuda que tiene con la provincia, pero el fallo fue sobre el final de la gestión de la provincia. Cristina lo pagó a todas las provincias. La deuda no, digamos, porque... No, la deuda no. Cuando el fallo salió a favor, Cristina le pagó toda la deuda a todas las provincias y Macri se la sacó. Excepto, digamos, a Santa Fe y a Córdoba. Porque tenían fallos a favor. Y entonces, digo, vos pensás que va a haber... ¿Es una deuda que debe sí o sí elevar la vara y pagarla? Mirá, yo creo que sí. En eso soy santafesino. Yo creo que hay que buscar los mecanismos de que esa deuda se cobre. El pago que hizo Santa Fe respecto a la ANSES es una obra de Menem y de Reutemann. No sé por qué algunos se la adjudican a nuestro gobierno. Pero tiene que pagarla y habrá que buscar los mecanismos para hacerlo. Lo que pasa es que lo que hay que sacar es la economía en general. Yo creo que esa es la prioridad. A nosotros en Santa Fe ojalá no necesitemos la deuda. Que la deuda esta venga para hacer obra. Ojalá fuera así. Que nosotros recompusiéramos el crecimiento económico, que tuviéramos una recaudación producto del crecimiento de la economía, del desarrollo, de más empleo. Ese es el objetivo. Pero estar viendo a ver si van a pagar la deuda porque cambia... No. Vamos a tratar de que cambie la economía. Creo que en esto hay una coincidencia del 80% de los argentinos más allá de dónde. Que hay que poner el país en activación. Y en este sentido, con la activación económica, con la reactivación económica, lentamente van a volver a crecer. Son los dos modelos en pugna los que creemos que hay que fortalecer el mercado interno, que el 70% del PIB tiene que ver justamente con la producción interna, que lo inmediato y lo urgente es eso, lo inmediato y lo urgente es la obra pública, lo inmediato y urgente son las viviendas. Y creo que eso reactiva. Ahora, hay compromisos que son constitucionales, hablando de los 25 años de la Constitución, que es la ley federal de coparticipación. Nos hemos pasado la vida incumpliendo un mandato constitucional de tener una nueva ley de coparticipación que sería... Que cambie la pirámide. Totalmente. Gracias, Claudio. Gracias a vos.